¡Celebración! ¡Celebración! ¡Vamos a celebrar! ¡Cante así! ¡Celebraré! ¡Me alegraré! Tengo perdón, tengo salvación, redención, justificación Fue por Jesús que murió en la cruz, me encontró y me trajo luz Tengo su amor, su aceptación, tengo su calor, tengo su favor No temeré lo que pueda ver, porque su poder he podido ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Celebraré! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me alegraré! Puedo cantar, puedo celebrar, nadar, puedo yo gritar Su libertad me ha dado paz, me libró de la maldición Puedo andar, puedo caminar, en su verdad yo me sostendré No pararé, alegraré, le daré todo el corazón No lo soy yo Hoy celebraré ¡No lo soy yo! ¡Celebraré! ¡Oh, oh, oh, oh! Me alegraré Él me dio un mando de alegría y cambió mi noche en día. ¡Ay, qué será! ¡Celebraré! ¡Celebraré! Se le haré Me alegraré Se le haré Más fuerte Miami, vamos Me alegraré Una última vez ¡Vámonos! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se le haré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me alegraré Oh, oh, oh Se le haré Oh, 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 oh Oh, oh, oh